En la actualidad, múltiples marcas automovilísticas nos han sorprendido con grandes creaciones futuristas a lo largo del tiempo. Al día de hoy, existen 6 marcas que se están dando a la tarea de sobresalir ante todas. Y por eso, en este video, voy a hablar desde las SUVs más esperadas que están a punto de revolucionar el mundo. Empezando con una marca coreana que lidera en diseño en lujo, damas y caballeros, ante ustedes la nueva. Genesis GV80 Coupé Concept 2024 Este concept car de color naranja está muy propenso a que su modelo de producción compita con la reconocida SUV Mercedes-Benz GLE Coupé y que se posicione como la alternativa más preferida a la SUV de lujo de tamaño medio del Genesis GV80 ya existente. Como pueden ver, mientras buscamos detalles en este concepto, primeramente notamos que presenta una evolución del logotipo al lado de la marca Genesis. Su nuevo emblema es más oscuro y más bidimensional que la insignia cromada que se ve en los modelos Genesis actuales. Aunque la compañía no dice si este logotipo se propagará o no en los modelos futuros, no nos sorprendería ver este nuevo diseño en el GV80 Coupé de producción. Por otro lado, en cuanto a su motorización, Genesis no divulgó detalles mecánicos en el evento Salón del Automóvil de Nueva York año 2023, donde fue que se dio a conocer este Comcept Car. Aunque bajo nuestra experiencia, sinceramente un motor V6 de 3.5 litros con doble turbocompresor es la opción de tren motriz más razonable para ser tomado en cuenta en este proyecto. Una vez dicho esto, lo que verdaderamente sí es seguro es que esta SUV tiene un interior espectacular. Lo que pueden ver en pantalla es un habitáculo de cuatro plazas, que presume unos asientos tipo baquet reforzados de fibra de carbono, tanto en la parte delantera como en la trasera. Aunque quizás uno de los elementos que más sorprenda sea la barra transversal montada en la parte trasera del habitáculo, pensada para aportar mayor rigidez al conjunto, poniendo así un gran énfasis en el carácter deportivo de este estilizado SUV. Además de esto, en su exterior también podemos notar que cuenta con un techo inclinado de fibra de carbono, unas llantas de 23 pulgadas y una altura rebajada, para dejar muy en claro las intenciones de Genesis al querer jugar en el mundo todoterreno. Ahora, para continuar. Sean todos ustedes partícipes con lo que nos tiene esperando la marca Toyota, con su nueva y mejorada. La espectacular 2024 Toyota Grand Highlander La nueva Toyota Grand Highlander 2024 es la mayor prueba de que el mundo de las SUVs está cambiando significativamente. Su diseño es bastante expresivo, además nos sorprende dejándonos en claro, como su nombre lo dice, que es el modelo más grande del Toyota Highlander. Con esta nueva actualización, esta SUV deja de ser una camioneta tamaño medio, para ser una casi tamaño completo. Ya que ahora, es 6.5 pulgadas más larga que su modelo estándar, como también un poco más ancha. Por otro lado, sus rasgos de carrocería cautivan empezando en su nuevo frontal plano, donde se esconde un motor Hybrid Max, que ofrece 362 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque, mismo que usa el Toyota Crown, de su marca. Pero con algunas modificaciones para dar más rudeza a este modelo tan esperado por sus fanáticos. Ahora, en cuanto a su interior, Toyota le dio mucha prioridad a lo que viene siendo el lujo y el confort, para todos los usuarios. Sus tres filas de asientos cuentan con butacas tipo capitán, y están tapizados en cuero sintético. Además de esto, una característica que era de esperarse, gracias al aumento del tamaño de la carrocería, dice presente ante las tres filas de asientos, ya que en el modelo Grand Highlander, los usuarios tienen hasta más de 32 centímetros en distancia entre las filas para mayor comodidad para las piernas. Con todo esto, es muy evidente que estamos ante una SUV que se toma en serio un estilo revolucionario, a un precio estimado de $45.000. Para continuar, en este momento quiero mostrarles a una SUV que mantiene su diseño de una forma sin igual a su versión conceptual conocida en el año 2021. Es una de las más esperadas, debido a su diseño exclusivo y también porque es fabricada por una marca coreana con 79 años siendo presente en el mercado. Damas y caballeros, ante ustedes la nueva Kia F9 2024. En general, su diseño nos recuerda mucho al Telluride, SUV grande que ha resultado sumamente popular en los Estados Unidos y que en el F9 pareciera que es un concepto del futuro. Sin embargo, lo que vemos, como les dije en un principio, ya es el modelo final que se podrá comprar más adelante. Su interior sigue con esta tendencia futurista, pues nos muestra un marco que contiene dos pantallas, un tablero bastante minimalista, acentos de color, paneles táctiles y todo lo necesario para hacerte sentir en un launch. Esta, al igual que la Toyota Grand Highlander, cuenta con tres filas de asientos, pero con la gran diferencia que Kia le ha dado la posibilidad de que los asientos de la segunda fila puedan rotar para quedar mirando a los ocupantes de la tercera. Esta es una SUV con una apariencia totalmente eléctrica y justo por eso es que está construida sobre la plataforma Global Modular para los vehículos eléctricos del Hyundai Group. Esto es algo que en los años 2000, nadie se imaginó que la marca Kia fuera una de las que nos sorprendería con semejante prospecto. Tanto así que acorde a las mismas imágenes que ven en pantalla, el cuadro de instrumentos dice que puede llegar a tener hasta un rango de 480 kilómetros por carga. En cuanto a su motorización, su marca no ha dado información al respecto, así que suponemos que esta la dará al estar cerca de la llegada de estas SUVs a los concesionarios en el segundo trimestre del año, tal cual como también es el caso de la SUV que verán a continuación. La SUV que verán a continuación, diseñada por la misma marca bajo el asombroso nombre, Kia Seltos Zephyr Concept. Reluciendo con el vibrante color plutón blue. El renovado Kia Seltos 2024 hizo su debut en el Autoshow de Los Ángeles 2022, donde el SUV compacto presumió grandes cambios para atraer a los consumidores que disfrutan de la vida en movimiento. A simple vista, el nuevo Seltos luce una presencia más dominante, gracias a un diseño refinado en el exterior, mientras que en el interior, una pantalla panorámica es la pieza central de la cabina futurista y moderna. Pero lo que en sí no se empieza a llamar la atención de toda ella, es su parrilla tipo Tiger Noise, más grande, que enfatiza el ancho y le da una apariencia más fuerte. Mientras que la firma luminosa delantera crea una imagen distintiva, para que los transeúntes y los conductores conozcan a esta camioneta desde lejos. El Seltos 2024 está disponible con dos motorizaciones. Por un lado, el motor turbo GDI, de 4 cilindros y 1.6 litros marca Gama, que ofrece 195 caballos de fuerza transmitidos a través de una transmisión automática de 8 velocidades. Mientras que, por otro lado, el motor MPI, de 4 cilindros y 2.0 litros, dice presente ofreciendo 146 caballos de fuerza, que se gestionan a través de una transmisión variable e inteligente. Este motor cautiva a sus fanáticos por la presencia de esta transmisión inteligente y se espera que su llegada a los concesionarios de este modelo llegue a finales del año, con un precio menor a los $25,000. Finalmente, la marca del Corbatín presentó a la nueva. Con un diseño revolucionario llega un vehículo 4 pulgadas más ancho y dos más bajo, marcando un antes y un después en la industria. Presentamos Con un diseño inspirado en la Chevrolet Laser y la Trailblazer, a un precio de $21,000. Como pueden ver en pantalla, el frontal agresivo y mejorado se lo da su inigualable parrilla, como también sus hermosas luces de dirección en línea tipo LED. Por otro lado, esta camioneta, aparte de ser reestilizada por fuera, le brinda a sus pasajeros la mayor comodidad dentro de su habitáculo, mejorando la apariencia y el tamaño que ofrecen sus modelos anteriores, cuáles eran un poco más pequeños y no los tomaban en cuenta. Ahora, en el Trax 2024, gracias a crecer en tamaño, tenemos como resultado unas 3 pulgadas de espacio adicional para las piernas en la parte trasera y más espacio de carga. Pero esperen, porque lo mejor de todo esto lo ofrece para el chofer, ya que su posición de conducción también es muy baja y más parecida a la de un automóvil, lo que consideramos una gran ventaja ante los lujos tecnológicos que dicen presentes como el arranque remoto, los asientos eléctricos delanteros y el techo corredizo que ayudan a esta SUV a animar un interior más corporativo. ¿Y tú? ¿Cuál de esas camionetas te vas a comprar? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. A mí en lo personal, me encanta la de marca Genesis, ya que va un poco más con mi personalidad. Pero bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios.